Hola a todos, ¿cómo están? Esta mañana Mundial Argentina hablamos del cáncer de mama. ¿Por qué? Porque aumentaron los casos, sobre todo en etapa y en estadio más temprano, pero también en jóvenes mujeres de entre 35 y 45 años. La idea de todo esto es tomar conciencia. Mira, el cáncer de mama en etapa temprana no da síntomas, por eso hay que ir a buscarlo, no esperar que nos golpee la puerta para que aparezca en etapa más avanzada. Podemos decir que cuando el cáncer de mama es detectado muy tempranamente, es realmente prevenible y en algunos casos incluso se puede hablar hasta de curación. ¿A qué le llamamos detección temprana? La detección temprana se debe hacer cuando la paciente no tiene ningún síntoma, es decir, con controles preventivos en estado aparente de salud. Hay tres pilares sobre los cuales asienta la prevención. Fundamentalmente uno que es la propia responsabilidad de la paciente, de tener la autoconciencia de ocuparse y no preocuparse, porque existe el miedo o el temor de decir, no, no voy al médico, pues ya veo que me encuentran algo. Es lo peor. O sea, uno tiene que tener un cierto miedo, pero que movilice y no paralice. Entonces, para eso existe el autoexamen mamario. No obstante, el autoexamen mamario detecta lesiones palpables que a lo mejor ya no están en etapa tan temprana. Pero sí puede palparse un nódulo que pueda tener un centímetro o dos centímetros de acuerdo al volumen de la mamá y también a la sensibilidad de la paciente. Bueno, ahí escuchabas a la profesional, que esto te movilice y no te paralice. Importante el autoexamen, pero también el control con el médico. Acordate, entre antes, mucho mejor. Nos vemos en el 7.